Da garantía plena a todos los funcionarios civiles y militares que actuando apegados a los artículos 333 y 350 colaboran en el establecimiento del orden constitucional. Esto es una de las cosas más importantes que establece esta ley que estamos discutiendo el día de hoy. Pero es importante también aclararle al país que con esta ley no se concederá amnistía a los corruptos de ninguna manera y mucho menos a quienes hayan violado derechos humanos y hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Nosotros desde esta asamblea tenemos años luchando por la libertad y levantando la voz por todos los presos políticos. Así que el mensaje es muy claro, o es la libertad o es la democracia. Nosotros siempre hemos hablado de justicia y no de venganza. Y hoy nuevamente estamos haciendo gala de eso. Así que venezolanos...